y los aportes de los pensionados a la salud fueron algunos de los temas que discutió el presidente Iván Duque durante un encuentro con representantes de las centrales obreras del país. Durante varias horas el mandatario escuchó las principales preocupaciones de las organizaciones sindicales del país. El alto porcentaje del IVA es una de ellas. El presidente dijo que quiere dialogar con nosotros sobre el tema inclusive de una eventual reducción del IVA que lo llevaron recientemente del 16 al 19%. Efectivamente el presidente dio varias opciones sobre lo del IVA, pero la idea es que lo que se vaya a hacer siempre beneficie a los más pobres. Los representantes de las confederaciones de trabajadores también le pidieron al jefe de estado reducir al 4% el aporte a la salud que hacen los pensionados en el país. El presidente Duque quedó en el compromiso de estudiar la manera como se pueda realizar esta disminución, pero teniendo en cuenta que para las pensiones altas no puede ser sino para las bajas. Se ha planteado una fórmula de gradualidad inclusive para los cuatro años y no necesariamente automáticamente del 12 al 4%, puede ser del 12 al 10, luego del 10 al 8 para llegar hasta el 4% en estos cuatro años. Según el gobierno este diálogo social entre el presidente Duque y las centrales obreras se realizará una vez al mes. Cintia Pineda, Cable Noticias.